Música Domingo 20 de mayo del año 73 Mataron a Chema Arroyo, rico y joven a la vez Del gusto para el gallo y pa' las armas también Con la cintura y suficiente dinero Se reía de la fortuna, era amigo del gobierno Enamorado en su cuna, fue caretaro guerrero A la gente del ciudadano Hubo un baile allá en Los Lobos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos todos, luego se puso a tomar Lo hecho, hecho y ni modo, con él murió un caporal Música Contra de quien le pegó, y que lo perdone a Dios Que Arroyo se murió, pero también con eso Fue un avión hasta la tierra, pero ya no lo alcanzaron Se lo bajaron por tierra, era una maja cargando A sepultarlo en su tierra, con dos músicas tocando Y como él había encargado, de que cuando se muriera Le bailaran su caballo, hubo mucha barracera Que en los caballo cantaron, sus amigos no recuerdan Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papacitos Amistades, dinero, también a sus hermanitos Una banda y dos norteños, tocándole el borrachito Ahí nomás complaciendo los temas de toda la gente Que quiera saludito, yo ando aquí de este lado Les saludo, yo quiero que ustedes se diviertan Esta es la banda de efectivas, señoras y señores Pidan sus temas Gracias, señoras y señores